Nuestro hijo John Freddy es un excelente hijo, un excelente hermano y un excelente amigo. Pues eso lo he notado pues con las amistades de él, de su juventud, pues y ahora con los de la policía, con la de la institución, y pues mi hijo, como les cuento, una excelente persona, lastimosamente pues cayó en esta situación, a pesar de que siempre que hablaba nos le decía que tuviera mucho cuidado, que se cuidara, pero esta fue la vocación obviamente que le escogió, lo que le gustó, ya contra eso pues no pudimos decir nada, igual a lo que dice mi esposa, de corazón perdono a los que le hicieron esto, este acto a mi hijo.